El que viene a Puerto Plata tiene que conocer las galletas Doña Julia, que son de mantecado, hechas en casa. Antes solamente Doña Julia era quien la fabricaba personalmente, ahora sigue el hijo en su afán con sus galletas. Mi mamá vino a vivir al pueblo, ella llegó a una casa de unos holandeses, ahí mi mamá se crió y pudo conseguir todos esos conocimientos que ella tuvo, sobre todo de las galletas, que fue con lo que nos criaron a nosotros. Ella salía con sus galletas a llevarla a una fábrica de mantequilla que había aquí, pero después ya mami se puso viejita y se quedó en la casa. La gente, todo el mundo, venía aquí a buscar las galletas a la casa. Yo nací viendo a Julia hacer las galletas, es decir, que mami debió tener en estos tiempos casi 70 años fabricando las galletas. Por todos los años que he mencionado, las galletas siempre han sido las mismas. Desde chiquitito, igualita, no han cambiado el sabor. Qué buenas, qué ricas son. Escuchen ese sonidito. Aquí no hay una fábrica. Aquí es, de manera artesanal, una estufa, un aparatito para batir. Ha sido una receta de familia y trabajé yo 17 años con ella y ha quedado en mano la receta de mis hermanas. El marketing es el manejo de la gente, el gusto, la tradición, la calidad. Eso es lo que ha vendido. ¡Guau, guau! Ese sabor, esa consistencia. Qué buenas, qué ricas son.